¿Pero qué tal es ahí? No, pero ¿cuántos millones fue que le dieron? ¿Ocho millones? ¿Odiste ocho millones? ¡Un millón! ¡Ay, ay, ay! Me brillan los ojos. Nos están persiguiendo, Rosalba. ¿Qué prefieres? ¿La vida o el dinero? Creo que tú y yo vamos a ser muchos niños. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Algún día vas a pagar! ¡Ahhh! ¿Eso es el mismo? ¿Qué es? ¡Es este! ¡Ja, ja! Ya estoy listo para cumplir con mi... ¡Mmm! ¡Ya ven, tío! ¡Uuuu! ¡Uuuu! su hijo, falsificaste un testamento para la noche. Alejandro fue desconocido como hijo de Benjamín Almonte, y todos sus bienes van a pasar a manos de su legítima heredera, Fabiola Guillén. Adiós, gracias. ¡Monserrat! ¡Monserrat! No hay tiempo que perder, Alejandro. No podemos esperar a Monserrat. Nadie y yo tenemos que no nos queríamos ver. No. ¡La vida de Rico te trae cosas buenas! No basta con ser rico, hasta que piensa como rico, hasta que piensa como rico. Pero también te puede meter en muchos problemas. ¡Ah, ese cuento es cosa, ¿no sé lo hiciste? ¿Qué es eso? Mita y mita, capítulo de estreno, todos los miércoles, al terminar en punto, con Denise Merger. Tú quieres alimentarlos, ellos quieren divertirse, salchichas muy escudos, proteínas para tu familia. A ver si te vas de saludar, yo mire contigo, su amor lo están viviendo intensamente. No puede ser que ya no recuerdes lo que tú ya sentiste por mí, pero la obsesión de Ariel...